Entonces, hablábamos de las carpas que se convierten en hospitales. Así es, hay dos carpas médicas. ¿Cómo llegan? Bien, estas carpas vienen equipadas en un camión, rotulado como Secretaría de Salud, donde vienen las carpas dobladas, traen sus insumos médicos ya listos, y lo que hacemos es que en 30 minutos estamos operando una carpa médica en cualquier parte del estado. Se opera con 10 personas y empezamos a brindar la atención. Traen 10 camas para atención médica, para tener pacientes acostados, y traen un cubículo de reanimación con máquina de anestesia, un quirófano portátil, para hacer procedimientos salvatorios. Estas unidades carpa han operado en San Martín, en Nativitas Tlaxcal, en la ciudad de Puebla. Estuvimos operando el mundial de taekwondo, estuvimos operando los desfiles, y pues la última incursión de estas carpas médicas fue en Tlapa Guerrero, en la montaña, donde estuvimos 12 días operando, apoyando a los hermanos guerrerenses. Bueno, ¿qué personal tiene SUMA? SUMA tiene 350 elementos trabajando, de los cuales 26 son médicos, ahí tenemos un buen número de técnicos avanzados y más de 180 técnicos básicos. Extra esto, SUMA está dotado de un equipo de respuesta inmediata, que son médicos especialistas en anestesiología, cirugía, ginecología y pediatría, que nos apoyan para poder intervenir a distancia en pacientes que requieren ser operados en alguna otra comunidad, atendidos o estabilizados para poder trasladarlos a la ciudad de Puebla, a los centros hospitalarios. ¿A cuántas madres han atendido, que hayan tenido el nacimiento, se haya producido en una carpa de ustedes? Claro. Estas carpas médicas en Guerrero, le puedo comentar, que brindaron cerca de 2.000 atenciones, brindamos atención médica, se estabilizaron a 10 pacientes muy graves allá en Guerrero, no había comunicación y bueno, era el hospital a distancia que teníamos en apoyo al gobierno de ese estado. En embarazadas, el sistema de urgencias el año pasado, tan solo hizo el traslado de más de 2.000 mujeres embarazadas, que requerían asistencia en un centro hospitalario para una cesárea, para un legrado, para prevenir un aborto o para atender una urgencia obstétrica. Enfermeras y enfermeros. Tenemos enfermeras y enfermeras operando ya en el sistema de urgencias, una novedad ha sido que el sistema de urgencias ha tomado a los profesionales de la salud y los ha capacitado para el área prehospitalaria, esto nos permite tomar la experiencia y habilidades del médico, de la enfermera o el enfermero, así como la habilidad técnica de los paramédicos para muchas de las funciones que realizamos todos los días en el sistema. ¿Personal administrativo? Tenemos una parte administradora. ¿Conductores? ¿Camilleros? No tenemos estas partes. Todo el personal que trabaja en suma o es un paramédico básico operador, que esto es, que no solamente va a manejarle la ambulancia, sino que también se baja a atender las emergencias, también sabe medicina prehospitalaria, para quitar ese concepto de solamente bajar con la camilla y cargar. Hoy el concepto del sistema de urgencias es brindar atención con calidad. Todo el personal que laboramos en suma estamos entrenados y tenemos la capacidad de brindar una atención a nuestra comunidad. Es de las bicicletas, que es otra novedad. Así es, tenemos cuatro bicicletas como un grupo piloto, laboramos en el centro histórico y se les puso con el fin de llegar lo más rápido a las emergencias en el centro histórico. Hoy tenemos un tiempo de respuesta de 3 a 5 minutos, una vez que nos despache el centro de emergencias. Y estas bicicletas vienen en pareja, traemos a dos técnicos, con un equipo de atención inicial en emergencias, con desfibrilador, aspirador, equipo de oxígeno, ventilación y trauma, un kit de parto, un kit de quemados, un kit de fracturas, con el fin de valorar al paciente que brinde atención y poder determinar quién requiere traslado y quién no. En estas casi cuatro semanas de operación estamos llegando casi a los 100 servicios en este primer grupo piloto que estamos desarrollando en el centro histórico. ¿A partir de los métodos de suma, ¿a cuántas clientes habrán atendido? Casi estamos llegando a las 60 mil emergencias. 60 mil personas que han sido beneficiadas en el traslado, en la atención de urgencia, en el traslado pediátrico, en la consulta domiciliaria, en la consulta por la bicicleta y creemos que es un número que nos ha ayudado a disminuir morbilidad y mortalidad en los poblanos en cualquier parte del estado. ¿Vidas salvadas? Vidas salvadas, arriba del 90% de las atenciones que estamos generando en los pacientes más graves. Ese es un indicador muy interesante que nos hace que nuestro señor secretario esté muy al pendiente de lo que trabajamos, que nos está dotando de equipamiento, de material y de insumos para que sigamos cercana a la gente y sigamos brindándole la atención que se merece. ¿Partos? Partos. Llevamos alrededor de 60 o 70 partos atendidos ya en las ambulancias. Como le explicaba al inicio, las asambleas vienen certificadas, traen un equipo de parto, traen equipo pediátrico y pues esto nos permite atender a estas mujeres en ruta o en el traslado a los centros hospitalarios. Por todo lo que usted platica, doctor Erick, ese de Valera Cortés, pues es realmente una novedad. Así es. ¿Usted cómo la concibió, dónde la vio, la copió de alguna parte? Su servidor desde hace ya más de 20 años se formó como paramédico. Estudiamos la carrera de medicina, pero siempre la inquietud de la medicina prehospitalaria nos ha hecho estar buscando una innovación. Hoy nos han permitido y nos han dado los elementos para poder aportar en suma y hemos copiado modelos de experiencias exitosas tanto americanas como europeas y yo creo que esta fusión poblana que tenemos aquí en el Estado es la que está dando resultados. Un ejemplo es la ambulancia aérea. La ambulancia aérea la crean en 2011 con una necesidad de estar aerotransportando a mujeres críticas hacia los centros hospitalarios y hoy con mucho orgullo le puedo decir que es la primera tripulación médica certificada en el país por el Consejo Americano de Cuidados Críticos y de Paramédicos Aéreos. Es la primera tripulación aeromédica certificada para manejo de la tripulación y fisiología de vuelo. Los paramédicos son nueve médicos y tres paramédicos los que se entrenaron en Estados Unidos y la intención es que esa ambulancia del gobierno del Estado con los helicópteros que tenemos sean multifuncionales. Lo mismo actúan con nivel policíaco como en los procesos de ambulancia aérea pero hoy de los más de 340 vuelos que hemos realizado llevamos cero muertes y 100% de sobrevida con estos vuelos con esta utilización de la tecnología aérea. La cultura de la prevención es muy importante. Demasiado. Yo creo que el 90% de los accidentes que se presentan en casa, en la calle, en la carretera pudieron haber sido prevenibles. A Suma también se le ha encomandado la parte de prevención de accidentes. Manejamos siete factores de riesgo que queremos difundir que es utilizar el cinturón de seguridad, utilizar sillas porta infante en los menores, utilizar el casco, el peatón que respete la señalética y los pasos obligatorios, que no se conduzca con el alcohol y uno de los más importantes evitemos los distractores mientras que conducimos porque esto nos quita visibilidad, nos quita reacción para poder actuar. Así es. Es el principal distractor don Enrique. ¿Verdad que sí? Así es. En las temporadas de vacaciones se nos incrementan las caídas en los niños porque están más tiempo en casa, se nos queman, se nos cortan, se nos lesionan cuando salen a jugar. Entonces, gran parte de estos ejemplos que ponemos pudieron haber sido prevenidos. Por eso es que a Suma nos confiere en esta parte y hoy toda la maquinaria del Suma, todo el personal, estamos comprometidos en trabajar para la prevención, en apoyar en las campañas permanentes y las campañas especiales como son las temporadas vacacionales, donde tenemos estos problemas y que, bueno, hoy tenemos que estar valorando cada año cuánto va reduciendo los accidentes a través de la prevención. Muy bien, doctor. Otro, este, unos mensajes y regresamos a la parte final de esta interesantísima entrevista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.